La verdad que la experiencia para los niños es increíble, yo creo que estas cosas son maravillosas porque se encuentran otros niños, existe la competitividad esta porque no deja de ser una competición en la Copa Cova, pero esa alegría que le ve en la cara a los niños y todo y disfrutándolos, ver ahora en el pabellón, en la presentación de la Copa Cova, yo no he visto ningún niño triste. Yo me lo estoy pasando bien y he disfrutado con mi amiga en el bungaló y me parece una buena experiencia para que venga otra gente y se lo pase bien. Por ejemplo, a la hora de la siesta, que han estado en el pasillo hablando entre ellos, de otros equipos, de otras ciudades y quieras que no, eso hace mucho. Cuando convivo con ellos, pues sí, empiezo a hacer amigos y la verdad es que me llevo muy bien con ellos. A mi amiga yo le diría que podrían venir porque es una buena experiencia en la que conoces mucha gente y te lo pasas muy bien.